¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cerca, cerca, cerca! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Fuera, fua, fua! ¡Vení, Diego! ¡Sin mano, hermano! ¡Sin mano! ¡Sin mano! ¡András! ¡Garracks! ¡Garracks, hermano! ¡Garracks! 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 ¡Todo listo! 3 3 4 5 5 5 6 6 7 8 9 10 10 11 11 12 13 14 15 15 16 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 17 17 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 21 23 24 25 21 22 22 22 22 22 22 23 23 23 24 25 25 23 24 22 22 23 24 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Marguito! ¿Cómo estamos? ¿Estás relajando? Cuando quieras Estás cagado ahí te aviso eh ¿Pero algo te podemos charlar? Para ver que me pueda dar la mano Si lo puedo meter con vos a laburar Y que estoy laburando muy poco con eso eh Casi nada Tengo 100 polis Claro, pero yo tengo mucho mera y lo voy a arrascar Así me va a servir tu consejo ¿Sabes con quien tenes que laburar? Con tu viejo Si, pero tu viejo no esta No importa Pero tiene mucho contacto Y muchos favores le debe Igual, cuando quiera Hablamos, llamamos y hablamos ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la pared! ¡No! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Parejo! ¡Cubo! 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 ¡Dos! ¡Tiro al frente! ¡Cordoba! ¡Cubo! 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 ¡Corre! ¡Muy bien! 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 ¡Arriba! 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 ¡Rápido! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fuera! ¡Venidos! ¡Venidos! ¡Sí! 3ACE 1 3 de 1 ¡Batalla! ¡Argento! ¡Sin但是! ¡Mira la mano! ¡Mira la mano! ¡Mira la mano! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dale, dale! ¡Mira la mano! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, nosotros! ¡Arriba, Elso! ¡El primero, dale! ¿Qué? ¡Tú lo primero! ¡Tú lo primero! ¡Está listo! ¡Él viene! ¡Vamos, ellos! ¡Este que van a aturar, pero de que estén atentos! No lo cierren. ¡Tú lo primero! ¡Tú! ¡Ey! ¡Tú! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Bien! 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 ¡Bam, vamos! ¡Va, la vamos eh! ¡Vamos! ¡Esta carna! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Gracias! 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 ¡Mendoza! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! Tira la orden de folks! ¡Dira! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Rápido atrás, 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 dale! ¡Lucho! 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 ¡Durro, duro! ¡Durro, duro, duro! ¡Va a parcheado! ¡Sin pedal! ¡Sin pedal! ¡No la jugué, Juan, parate! ¡No la jugué, Juan, parate! ¡No la jugué, Juan! ¡No la jugué, Juan, parate! 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 Se mata el bloque, se mata el bloque. 2-0. ¡Turo! 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 ¡Tro-1. ¡Tro-1! ¡Tro-2. ¡First Green! ¿Tro-2 Wonderland? ¡Πo Abg. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Comunicación cuando va! ¡Bien! 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 ¡Thank team! ¡ Nitido! ¡Incor golpeados! ¡Some vamos en Ecuador! ¡El transporte! ¡Pfel con pacientes de gente! ¡Chuck! ¡Bien, Paco! ¡Bien, Córdoba! ¡Suscríbete! 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 32 32 32 32 32 El L2 El Quique El Quique La Australia ¡Voy arriba! ¡Ganucho! ¡Vamos! 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 ¡Dale Fran! ¡Dale panda! ¡Vamos! ¡Dale Diego! ¡Dale friendo! ¡Dale esta defensa! ¡Dale esta defensa! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Dale patada! ¡Colaboremos! ¡Aquí! ¡Vale, Mate! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Atacalo! ¡Atacalo! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Ale, Gusty! ¡Acáete! ¡ echt! ¡Sí, sí, sí! ¡Andale! ¡El Tijo es de la izquierda! ¡Dale, dale, dale! ¡Es tuyo! ¡Mati, es tuyo! ¡El Lino, Mati, es el lío! ¡Ata de cártela! No hay hundidos. ¡No hay hundidos! ¡Piso, piso! ¡Cuidado! ¡Piso la tripletas! ¡Pilenso, ahí! ¡Pilenso, arriba, arriba! ¡Pilenso, ahí! ¡Pilenso! ¡Pilenso, ahí! ¡Pilenso, ahí! ¡Aquí, chulo! ¡Pilenso, ahí! ¡Pilenso, ahí! ¡Célula, célula! Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. 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 Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. No importa, no importa. 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 No importa, 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 no importa, no importa, no importa. No importa, no importa, no importa. No importa, no importa. No importa, no importa, no importa. No importa, no importa. No importa, no importa, no importa. No importa, no importa, no importa. ¡Vamos! 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 ¡Buen lucho! ¡Vamos! ¡Dale París! ¡Dale París! ¡Dale París! ¡Gobbo! ¡Está ganado! ¡Mucho! 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 ¡Gol! Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, amigo! ¡Túy oxígeno,2021! ¡Mucho! ¡Bien, Lulero! ¡Bien, Panella! ¡Bien, Nicolás, bien! ¡Bien, Panella! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, flaco! ¡Dale, flaco, dale! ¡Vamos, vale! ¡Ven! Julio! ¡Ven! ¡Date rico! ¡Date! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Sacalo! Esta es esta. ¿Qué pasa si tu veas en el cendro? Por el paso de traje los niveles que esc agreeing. No se sienta a barcar con la de la derecha. Si te gusta lo que me gusta, me parece. No se sienta a barcar la playa. ¿Puedo buscar? ¡Dale! 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 ¡Gol! 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 ¡Vamos, capricho! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Faco! ¿No iba a hablar con la primera? ¡No! ¡Jajaja! ¡Vamos! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Puede la mano! ¡Gracias! ¡Fuera! 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 Gracias.